Un saludo especial a todos los presidentes que nos acompañan. También la bienvenida a los clubes que van a participar en esta Copa. La Confederación Sudamericana de Fútbol brega permanentemente por tratar de darle a los clubes una retribución económica que vamos en alza porque nuestros torneos tienen una significación especial. Les deseo suerte a todos, les deseo que tengan un buen sorteo y que al final de esta Copa nos podamos encontrar diciéndoles que la misión ha sido cumplida. Muchas gracias. El primero que salga será el rival de Vélez en la segunda fase. Veremos Belgrano de Córdoba, será local en el primer partido. Veremos si se juega en el Mario Alberto Kempes o en Barrio Alberdi. Raza incluye Avellaneda, será el rival de Lanús. Y el rival de River será entonces San Lorenzo de Almagro. ¿Qué fue lo primero que se te cruzó cuando salió el cruce entre San Lorenzo y River? Inevitable, lo dijo el periodista en el 2008, porque es un gran recuerdo para los hinchas de San Lorenzo, pero ahora la historia es distinta. Tenemos que afrontarlo con mucha seriedad. River tiene un gran equipo, viene a salir subcampeón. Tenemos que definir la cancha de ellos, que sabemos que es una cancha históricamente muy difícil para San Lorenzo, así que vamos a encargarlo con mucha seriedad. Es una copa que nos interesa mucho en términos económicos, por los premios que otorga, pero fundamentalmente por el prestigio que da ganarla. San Lorenzo es el primer campeón de esta copa, en el 2002 la ganamos, así que creo que tenemos un lindo desafío por delante. A nosotros nos tocó Belgrano, que es un equipo con el que nos conocemos mucho, un equipo que viene haciendo muy bien las cosas con un técnico desde hace mucho tiempo. Y cada vez que nos hemos enfrentado fueron partidos muy cerrados. Creo que esta no va a ser la excepción. Creo que Vélez tiene el plus de venir desde el 2009 con una base, con un mismo cuerpo técnico, y que creo que eso es lo que te da el handicap respecto a otros equipos, pero después cuando llega el momento del partido, todos los partidos son muy difíciles. Desde la llegada de Gareca en 2009 a Vélez Arfield, Vélez ha conseguido muchos títulos a nivel local, pero falta uno a nivel internacional. ¿Se puede dar en esta oportunidad? Ojalá. Nosotros lo que decimos siempre es que no hay que estar obsesionado. Vélez ha logrado todos los títulos que quiso a nivel internacional. Últimamente no fueron esquivos, pero siempre estuvimos cerca. Y cuando vos vas con tranquilidad, sin buscar algo, con mucha obsesión, puedes llegar. Y bueno, ojalá que sea esta Copa Sudamericana para la alegría de toda la gente de Vélez.